Es el gran día, es para nosotros y para Bonaire y especial para los pacientes del Rincón y un sentimiento muy bonito, un sentimiento de sueño cumplido, un sentimiento de compromiso con un lugar, con una isla, con un país que es nuestro segundo país porque estamos establecidos aquí ya por 25 años y feliz, feliz y con el mismo entusiasmo la misma felicidad que estamos hoy compartiendo este día sabemos que así lo están recibiendo los pacientes y así lo está recibiendo el pueblo de Bonaire y muy muy feliz y muy satisfecha con todas las personas que tuvieron que ver con este proyecto Doctor Castro, ¿podría escuchar un discurso bonito de la historia que ustedes pasaron? y ahora que el edificio está aquí, ¿es como tú te imaginaste como desde el principio? No, no, nunca no, nosotros, yo no tuve idea de nada, es decir, esto ha sido un regalo un regalo de Dios, un regalo porque vinimos a trabajar y en el camino hemos tenido éxito nos ha ido bien las cosas, pero es un regalo, este edificio está hecho con mucho amor cada bloque que se ha puesto aquí ha sido con mucho, mucho amor no lo sentimos como un negocio, lo sentimos como algo personal como si estamos construyendo nuestra casa y así, yo estaba pensando que creo que vamos a estar más tiempo aquí que en la casa porque tenemos tanto amor por el edificio y sentimos tan satisfechos del resultado que el tiempo va a pasar y no nos damos cuenta que estamos en el trabajo el equipo que tenemos de trabajo también es muy bueno, las enfermeras todas, muy orgullosas de lo que se ha logrado y el equipo muy unido y nos han ayudado mucho en la construcción del edificio en estos momentos finales también y ya, estamos contentos y creo que no es el final sino el principio de una nueva etapa y que Rincón puede decir que nosotros somos parte de Rincón nunca nos hemos sentido extranjeros nunca nos hemos sentido aparte de ser un rinconero y creo que ahora lo hemos demostrado hemos hecho una cosa para Rincón independientemente que tenemos muchos pacientes de playa pero los pacientes de Rincón no tienen posibilidad todos de ir a Cralendale muchos no tienen auto, muchos no tienen condiciones económicas y nos sentimos muy satisfechos y sí, superó nuestras expectativas teníamos muchos sueños ideamos muchas cosas pero hoy es mucho más de lo que imaginábamos y como dijimos al inicio lo agradecemos tanto a todos los que más estuvimos vinculados con esto a un Gino que fue un arquitecto incondicional para cambios que queríamos cosas que a última hora no nos gustaban o no me gustaban a mí y él siempre abierto para ayudarnos con todo el banco también cooperó muy bien le agradecemos mucho a Maduro Bank el contratista conseguimos un contratista fenomenal que también muy incondicional a lo que nosotros queríamos y necesitábamos porque todo aquí está hecho con medidas estándares con medidas y con reglas desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de salud entonces yo creo que sí que el teamwork fue muy bueno tuvimos también el apoyo del diputado Jim Crone que cada vez que necesitamos un apoyo por parte de él y de la estructura estatal pues bueno, fue también incondicional con nosotros y ya, muy contentos pero con todas las expectativas superadas y ya, sí y ya, sí y ya, sí y ya, sí